Más que nada, la presencia de ustedes es lo que motiva e incentiva este tipo de eventos. Un foro es simplemente una forma de comunicación, una técnica de comunicación. En un foro también se expresa que es una reunión de distintas personas que conversan en torno a un tema. No se trata de exponer, se trata de explicar, platicar o simplemente conversar por el criterio. El foro tiene una característica muy importante que es la libre expresión de ideas y opinión. Por eso los alumnos participantes cada quien va a tener una opinión diferente, un criterio diferente y un punto de vista diferente. También el foro tiene una característica muy valiosa, es informal. Informar significa que no que sea un desorden, sino que es informal y más para la libertad plena para decir lo que se permite decir o no decir. También tiene una ventaja enorme que limita las exposiciones, o sea, no voy a hablar por hablar el tiempo que a mí me dé la gana, simplemente me voy a limitar. También es una distribución de la palabra. La monotonía cuando es alguien el único que habla, a veces fastidia, a veces le complica. De escuchar diferentes voces, que es otra alternativa que vamos a hacer el tiempo en el mundo. Aparte, tiene algo valioso. El foro también permite la espontaneidad, permite la improvisación y además permite que el público participe. Esto es lo que vamos a presentar en unos momentos con esta mecánica de este foro. El foro se ha titulado Muitos de la Revolución Mexicana. Como todos entendemos, un mito es algo que sale de la realidad, es algo fabuloso, es algo especial, es algo extraordinario. Y no nomás la revolución, nuestra vida diaria está llena de mitos. Es parte de la costumbre, parte de la dinámica de la vida, pero analizado, como lo vamos a escuchar, vamos a encontrar otra perspectiva de lo que es, en este cierto tres aniversario, del inicio de la fiesta heroica llamada la Revolución Mexicana. Y no se señala fuera del país, ni fuera evolución, ni fuera eficacia. Algo de esto vamos a escuchar. Entonces, con la venia de todos, vamos a pedirle a nuestras y nuestros participantes que pasan a este lugar y vamos a tener la presentación, la participación, de una distinguida alumna, Jocelyn Yadbert Martínez García. Ella entrará con el tema Revolución Mexicana. Otra alumna valiosa, Yareli Michel Soto Blanco, ella va a participar con Emiliano Zapata. Jesús Alberto Flores participa con el personaje Álvaro Olegón. Escarenia Herrera Hernández, con Francisco Viglia. Ana Paola, con el mago Nieto. Son personajes bien seleccionados. Carla Daniel Agasta Morales participa con Francisco Ignacio Marejo. Bueno, vamos a pedirles ahora una amabilidad y a nuestra mesa de inicio, nuestra mesa de honor, ocupo de los primeros días y en el orden ya señalado, pasen a ocupar sus lugares cada una. La nueva nueva, ¿verdad? 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 La nueva nueva. La nueva. La nueva. Tratando. Gracias.